y ahí se vinieron para Metalillo unos, otros por ahí han quedado, está uno que llamaba Aventura otro que llamaba José Orellana, Santos Ventura saluditos dígale también, saludos a Santos Ventura también a Marlene García porque ella fue la donadora también de la LAM, que Dios me la bendiga donde está, Marlene García, Marlene García, y Federico Quintana, y Don Federico Quintana que Dios me la bendiga también, y a Verónica López, también la felicito y la saludo muy cariñosamente por todo lo que han hecho por mí, Chepe Canales, el Tico, José Canales también lo saludo muy cariñosamente el Tico dígale, patrocinador de la lámina, y le agradezco por todo lo que han hecho porque me siento feliz solo porque estoy en homoja, el Tico dígale, Francisco, no Tico, el Tico, el Tico Canales Tico Canales el Tico le dice a Chu, le dicen el Tico no, pero Tico es como un Tico, Tico, te engañé no, Tico, los Ticos son, cuáles son TikTok de Gibón, ya los vamos a buscar no, este, los Ticos los Ticos, no los ay hombre, ustedes hijos los Ticos, hay un lugar para ahí, que donde les dicen los Ticos son un animal al pleto ajá, las personas pues por decir así, digamos que los de Guatemala patojos pues los de aquí, bichos pues de aquí de El Salvador, bichos guanaco, guanaco, en un país les dicen Ticos sí, por Tico, Tico es un muestro mexicano mexicano creo que son los mexicanos los Ticos los de Guatemala les dicen patojos patojos, ajá patojos o las guiras no, los mexicanos son los más buenos no, no es eso que lo que sea norma nosotros somos guanaco y estamos de moda como dijo el Tik Tok decir la palabra Miren que a mi se miente Nosotros estamos temor Del frío, que es muy mojado Y como iba a amarrar a las gallinas Es que mucho tiene ¿Pollos? No, la mucho humedad Ah, la humedad Están muy nanudos El penudo este cuando come Se acuerdan hermanitas Así los grandes huevos A cinco centavos Y ahora Me extraño Platicando a las dos monjas En el convento Y le dije la otra Sí hermana, y se acuerda antes hermana Así los grandes guinellos le dije Mire Chongo como debo el plato A cinco centavos Ese ella cuando no ha comido uno Bájalo a tres manitas Disculpe hermanita Es que ustedes no comieron Es que digan que no ha comido Y no que les dejo la comida Pero es que nadie la ha dejado No podríamos ver un dicho también Que hay Es que los huesos están No te has mal hablado vos Porque los huesos no se pueden comer No como animales Con todo respeto Yo le estoy diciendo De un dicho que es un TikTok Te está diciendo Aquel que saludó a usted Te lo digo mano Saludos Te ve guapa chingada Guapa chingada Guapa chingada Pero que no Te he llamado de muchos comentarios A mi Yo no me traigo de leña Otro día le iba a hacer el cactus Otro día le había comentado a una mujer Yo le iba a hacer el cactus Le llamo del grupo Pero no Dije ya Es falta de previsidad ¿Cómo le digo el puesto? Lo oye como se llama Para que le llegue el dinero a uno Diga la palabra Tal tal Ahí estaba en primera fila No Hasta los comentarios anclados pone Para que ese sea el primerito que salga No hombre tampoco Solo el dueño del TikTok lo puede poner No un comentario anclado no No hombre Si vos te comentas Vos puedes anclar el primer comentario Solo vos nadie Si yo comento Si yo comento En aventuras en TV Nos tiktok Y lo anclar Y traje para anclar Después le voy a enseñar Ya va a ver Pues si pero solo 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 Digamos cuando vos de entras Cuando vos de entras Es que lo ves así Pero el dueño El dueño no No lo ve Después le voy a enseñar Ya va a ver Como después le voy a enseñar Si después de anclar Pero no vos No el dueño del contador No pero él lo puede ver Pero este El dueño de la página No Ya vas a ver Tiene que ser propio Después le voy a enseñar Yo como estoy lejos Para lo que vos estarás Estoy lejos de las redes sociales Apenas para ojar Vicky tú si me gusta Porque hace mi tele No tengo tele Después te voy a enseñar Mi único tele Después de pelar Siente Después Si Y para siempre Yo como todo Bueno mire Tú como todo Cuando viene con él Me alegro yo De oírlo reír Y me hacen reír Ay gracias ni a Cata Dios lo pague ni a Cata Vaya que le aproveche Que no le bendiga su comidita ¿Ya no pidieron más? Mi Tú bolsillo Espere que yo le estoy preguntando a Micho Y usted quiere más Dice No o ya no Ustedes no ¿Para ir más? Micho Tiene noche Abraba ¿Qué a tu cita? Ah que ya está masticando Yo tengo un maicillo Yo repasando estoy No le va a hallar tutillas Quiero que se recuerden Digan Bueno Que comidón Fuimos a doña Cata Vamos a comer el pollo El día es cumpleaños Y un día primeramente Vamos a volver a comer Y para el otro año Primero Dios También Dios mío bendito Ya fueron 78 años Y el otro año Sí Pero miren Yo hay veces me pregunto Digo yo ¿Qué será lo que tiene Dios de mí? ¿Por qué mi familia todita Me jodieron? ¿Y por qué quedar yo solita? Y ser la más inútil Miren con mi manita ¿Por algo es? Algo que tiene Dios para mí Quizás de bueno No es quizás Que lo tiene Porque fíjense Que yo esto me pasó Por un año Y nadie muere Antes del tiempo Uno No Si no le ha llegado Puede revolcarse en la calle Y no Y nunca se muere uno Si alguno debe una cosa Nunca se muere sin pagar Sin pagar Porque en la calle No me aparen No es que si Si no le toca Le puede pegar Ese trailer Y si no le toca No se muere Pero si ya le tocaba Y se va a morir Y puede vivir de vuelta Sí Porque esa revolcada Que le pegó el carro A Don Willy Mira ahí está todavía Vivo el maestro Pero no Relinchó Pero no queda uno Ya como uno El de la hermana El hijo de la hermana Beto No golpeó algún carro Don Willy Pues en aquel tiempo El que viene aquí Sí, sí, sí Lo golpeó Sí, en un tiempo Atrás lo golpeó Varios años Unos siete años Es el muchacho Que mataron ahí Vean En el mango Ayer lo enterraron Ajá ¿De la accidente Que el día Que mango Uno que venía Una bicicleta Y el hombre Venía en una moto Ah, vaya A ver La bicicleta Estaba partida Por mitad Lo que era De la llanta Estaba así Como así Por eso Que nosotros No vimos nada Porque empezábamos Un maleta Por ahí ¿Por ahí vive El bicho Ese A ver A dónde estará Ya ha venido Que iba para el norte Pues si no Pues si no tenía Que dar la cara Y no dio la cara Y se fue a huir Que dar un buen billetón Y no preguntando Uno no dar valer La vida De otra persona Preguntando por él A la hora Que el día Ya han gastar Yendo a los policías Pero es que a veces Este Hay contingencia Pero a veces Digamos que Él quizás Se le metió El de la bicicleta ¿Y qué va a ser uno? Pues si le mete Un Ah, pero si le mete No tiene que No tiene que irse Y dejar ahí Pero si no anda Licencia No estás apto Para manejar En la calle Hijo El que no tiene licencia No es apto Para manejar En la calle En todo En todo Y todo La lleva De perder Cuando va a entrar La misma Que ya vaya Con sonato Y no la quedaron Que le quitaron La moto Porque estaba recién Venido de Estados Unidos Y era drogo Era drogo Bolo Y la bicicleta Que traigan Lo traigan Y el que va a venir Con todo Solo a pegar Con el amor Y díganme Una cosa ¿Y quién va a pagar? ¿El muerto O el que quedó vivo? Ah, que quedó vivo ¿El muerto Para qué? ¿Y el muerto? No, pero van a estar Sacando a los papás Él aquí no tiene papás O los abuelos Ya era grande Y ya se le iba a llevar La mamá de vuelta Ya la anda buscando Vaya Y el muerto Es que ya Usted mismo Lo está diciendo Y es que no descubre nada Ah, ¿de cuál? Dice usted Ah, ¿de cuál? La de la moto roja Dice usted Sí, la de la Puzzer Esto es de luna Cállense, hombre Pues sí Entonces Ayer lo fueron a enterrar Ayer lo fueron a enterrar Podrían lo decir Bueno, no dilataron El hospital Le pegó fuerte Quizás Aquí hay que partir Esto la bicicleta Yo creo que Una bicicleta es de hierro ¿Qué pasó? Cállese Cállese La bicicleta es de la cantina ¿Otra vez? ¿Otra vez? No, mole Pero él dijo Estaba robando la camilla La niña Catucha No lo roba Y estaba cerquita La música No lo roba Se la pausió Y yo Me andábamos Desarmando el pepino Le agarró Es que hay veces Que la captan bien El celular El viento Ajá, el viento Porque la de los temerarios Era Y se agarró La que canta Aquella En cambio Pero este celular Lo que tiene que Si ustedes están hablando Así despacio Y yo les pongo la cámara Y le acerco ¿Se oye? Se oye En los audífonos No lo oigo ya yo Aquí ve Igual que cuando usted Aquí ve Cuando toca la cámara Ajá La mujer Tiene que corregirlo Ajá 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 Corregila Yo me lo pague Niña Catacita No Yo me lo pague Yo me lo pague Yo me lo pague Ay, que le aproveche Qué rico Tira mi agua Va que usted no tiene Este Chucho No tiene perro Usted va No Es que es un juezito Me lo quería llevar Es que le tiró la poquería Gente ingrato ¿Vas a comer? Voy a ver si le hay una voz Y helada todo Voy a ver si le hay una voz ¿Tiene otro poquito? No, tirame agua Me dijo Pues yo le dije Calma Es que él no es No hay que darle caso A lo que le dijeron Tirame agua Es que no es alentado Tiene que hacer caso Celoso está ya Calma Chucho Calma No lo tomes a pecho Imagín como esta cipota Tiene que salar A la lombra Mañana es mayor de danza Mañana baje lo que él quiera Si ya es Ya es Increíble Pero todavía no Bien porque este Ya lo cumplió Lo que pasa es que el duro Y no lo tiene Ajá El otro chiflado Y le sacuda Ligerito Tenemos un chuchito Que le damos Tortillas Y luego cuando le regalan comida Para la chuchita Para la perrita Tienen un chucho Que solo cuando ellos Jalen a comer Nomás le dan comida Solo cuando salimos Pero lo que llevan El nombre es Kayser Cuando yo le digo Kayser Al ataque Allí mismo le dan Al ataque a él Y cae Y va brincando ¿Por qué no? ¿Dónde dice la Gilma Que Chucho en el muro ¿Dónde? Norqueta Que vigilante Lo tiene Y dice Va Gilma La rueda Y dice La Gilma Levanta a arruinar La noche Y le dice Si sale Chucho A usted le tengo Una encomienda ¿También? Que me pongo la maca Vaya Ya vamos a poner Necata Ya ha comido Tiene leche Si hombre Ya va a ver Ya le vamos a poner La maca Esta bolsa está roja Que hay comidita Dejo la niña francesca Pero también Hay trabajito Si hijo Ya Decía La afinada Soy La de arriba Levánteme ese plato Ya que Dios Te trajo Hijito Rájame un palo De leña Pero el que trabaja Es digno de que coma Y yo un baboso Lo voy a dejar Que allí El del taller De Munaén Lo voy a dejar Para arriba Lev Estaba buscando Viajes La señora Y como era conocido Munaén Le dijo Que le hiciera El viaje Porque la fuera Dejar a la casa Llegando allá Lev Ay hijito Lev No te voy a preguntar Cuánto me vas a cobrar Porque sé Que no me vas a cobrar Gracias Lev Venía Bravo Si era bobita El señor está apeteciendo Para unos usugas Pues que en veces así pasa Porque a veces hay Y a veces no Si Yo también Te voy a contar La bendición Como los que piden Raya Cristo no me llegó Pero me trajeron Tres toallas 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 Pero como Pero cuando uno pide Raya A la persona Le dan Uno no confía Es que no Ellos me buscaron Como viaje Ah bueno Ahí sí Porque yo descansando Estaba en la casa Ahí diría Descaro Ya no puedo Pero no